Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a jugar aquí una partita de juego de armas en el mapa de Fringe. A ver si solucionaron ya el problema este de que había que... Se quedaba la gente parada en juego de armas para conseguir criptos. Espero que ya lo solucionara. Vamos a comprobarlo. Tenía muchas ganas de subir una partita jugando juego de armas. Es un modo de juego que me encanta. Cuando tenía el otro canal, en Pure Friends, subí una cosa que era Road to Wing. Maestro Cabreo o algo así. Era un plan en Maestro Armero de Batista y 4, que era como un juego de armas. O sea, combates de 4. Y me encantó, o sea... Es que este juego de juegos así de partidas de grupo son muy muy divertidos y me encanta jugarlos. Porfa. ¿Qué cojones? Madre mía, chavales. ¿Qué le pasa a vuestro hombre? ¿Qué coño? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estáis? Por favor. Por favor. Madre mía, tío. ¿Pero por qué el argentino se muere? ¿Qué coño está pasando? Le tengo que dar 40 balas. ¿Qué pasa? ¿Qué coño está pasando? Ojo, eh, chaval. Madre mía, es que normal que hay que decir para... Es que no lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Mira, 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 mira. Pero aquí la gente. Venga, venga, venga. Que no pare la fiesta. A ver... Ahí tenía que haber ido desde el frente antes que tenía ventaja, pero decidí meter por el otro carril. No, no, no hago el perfil. ¿Dónde están? Esto está aquí abajo. ¿O no? Madre mía, tío. Madre mía. Estoy teniendo mala suerte. Estoy teniendo mala suerte. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué tengo que matarte de tantas balas? Joder, joder. Esto es increíble, tío. ¿Cómo me pueden pasar estas cosas? O sea, está todo normal y de repente es que poderme agarrar y... 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 Hace falta 40 balas para matar a un otro. Adelante. 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 No utilicé nunca las razas con mira de cinturro. Vale. 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 Caen y... Vale. Vale. Vale, perfecto. No te gusta. Visto que es el Franco, ¿no? Aquí hay ninguno. ¿Dónde están? Aquí. Perfecto. Compañero, a donde vio usted, perfecto, a ver, a ver, por si acaso lo macho, eh, eh, no, no me van a firmar, que de ahí, hombre, perfecto, bien, bien, nos quitamos los francos Decime un aspecto importante, ya que en este juego de momento no es que sea muy bueno, la verdad, a ver, eh, donde está, uh, pum, perfecto, uy, 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 cuchillo, 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 a ver, a ver, a ver, este por lo menos va a estar D1, corre, vale, vale, la cuchilla es bien, estamos 190, 180, ya no sabía ni cómo íbamos, tío, acabé de remontar, 1, 2, sí, señor, ganamos la partida, muy bien, sí, señor, remontamos y al final, buh, ¿cuánto quedamos? 20 a 7, no está nada mal, de verdad, no está nada mal, además, bueno, no es que haya demasiados niveles, no eran todos prestigios, pero bueno, no eran, no eran, no eran marinos, eh, en verdad no eran marinos, así que nada, chavales, espero de verdad que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chavales.